Hola, 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 probando, hola, 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 estamos, estamos, buenas noches, bienvenidos a la Peña de los Jueves, hoy el hombre que bajó tres pisos del ascensor con el cierre del pantalón abierto, el hombre que participó con Silvia Montanari y con Grandinetti en devolver el saco a Pablo Cadevila, señoras y señores, el hombre que no le teme a los fracasos, con ustedes, gracias señor intendente, gracias, con ustedes el señor Bisleri, el señor Babis, el Checopar. Lo que hay que hacer, me lo pidió Vila, que le baile un poco, escuchame una cosa, hay que alegrarse, no se puede hacer periodismo serio, a ver cómo le va, cómo le va, todo garca lo que tiene aquí, hijo de puta, todo garca, son los mismos, de un lado y del otro, ahí lo ve por los pasillos, yo me saqué el reloj hasta que pasé. Le mando un beso a Miguel del Cel, que capo Miguel, un cómico, un humorista, un político, lo quiero mucho, Miguel está en Santa Fe arreando vacas, no tiene problema, se lo hizo laburando, ayer le decía a Miguel, yo puedo tener la discrepancia con David Brieva, pero la hizo laburando, eso no hay que negarse, lo demás le hicieron afanando, afanando, chorros, sinvergüenza, la corrupción, ah, bueno, escucharon los últimos discursos de Alberto, Alberto logró algo, viste que uno en la radio, cuando venía el mediodía a la cadena nacional, uy la puta madre, cadena nacional, que embole, ahora uno dice, habla Alberto, vamos, 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 que habla Alberto, porque nos reímos, a ver qué dice, escuchá una cosa, después tenemos lo de Moyano, tenemos muchas cosas, pero vieron que en la Argentina ahora hay elecciones, yo no entiendo, la verdad, cómo estos muñecos vuelven a los canales a hablar, no tienen noción de la cagada que se mandaron, no tienen noción de la mierda que hacen gobernando, no tienen, y vienen con un orgullo, pero vos sabés que, a mí, la verdad, me dan vergüenza, esto es, es como cagarse en una fiesta y después al otro día le saluda a la familia, entonces estuvo muy lindo, es lo mismo, vienen acá y hablan de la economía, acá al lado van de a ocho, diez, viste, y además están en los pasillos morfos, vienen a morfar, en la gorda la idea de morfar, ahora yo te digo una cosa a la cocinera que tenemos acá, escuchá una cosa, yo digo, yo digo realmente, ¿cómo venimos, nene? Tu única visión en mi vida es dame el minuto a minuto, no, y además mi chongo, bueno, hoy Levina amenazó que iba a venir, tampoco hoy, están pidiendo cinta, están pidiendo que lo llamen, están pidiendo que lo llamen, están pidiendo que lo llamen, ah, que llámenlo, boludo, escuchá una cosa, bueno, la corrupción, esa luz acá me hace muy pelado, ven con mi abuelo, yo tengo más pelo que esta, en el pileta al fondo, no, 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 son unos hijos de puta, en la luz, porque, no, boludo, no se haganlo, boludo, está mal iluminado, me cae una plantilla hecha y no la sacan ahí, mirá, te quema esa luz, quema, no se dan cuenta que quema, idiotas, idiotas, son todos, son todos estúpidos en este canal, menos yo que hago tres puntos, carajo, los rasgos, estamos al aire ya, perdón, perdón, mala mía, mala mía, lo mejor de este canal está atrás de las cámaras, muchachos, y los periodistas que me acompañan, bueno, escucháme, ¿cómo van a tapar el moco de la vacuna? ¿Cómo? ¿Ya estamos entre? Bien, ah, mirá, venimos, piso caliente, escucháme, ¿cómo van a tapar la mierda que hicieron con la vacuna? Explícame, ahora lo vamos a analizar, esto fue un choreo, muchachos, cuando, ¿se acuerdan cuando dijo, no te voy a pedir que la busques porque los muchachos han pasado el laburo, pero, cuando Cristina con la camisa floreada que no era DETAM, dijo, no vamos a pagar la deuda y Putin, mi amigo, que mandó la vacuna y yo como un boludo me arremangué, me cagué el pinchazo y ahora no viene la segunda, los que se dieron la, Sputnik, bomba arriba. Sabino Oral, te van a dar. Sabino Oral. Hoy salió un tipo que tiene, escuchá esto, que tiene la empresa Melenzane, quiere decir, ¿sabés qué quiere decir? Berenjena en italiano, que es el que, el famoso afer de las chotas de madera, ¿te acordás? Sí. Bueno, dice, él llamó a orgulloso, me llamó y dice, yo quiero explicar, Melenzane, tiene otro apellido, no me acuerdo, bien, divino el tipo, 91 años. Me dice al aire, mire, yo hace mucho que trabajo en licitaciones del Estado, según me dijeron, creo que las urnas y las boletas las hacen con el... Dice, yo, 5.000 penes me compraron, de madera, a 850 pesos cada uno. Le digo, Pérez, Pérez, Melenzane, 850 pesos por Pérez, póngale 50 de vaselina y forro, porque venía un kit. En él me dijo, vamos a hacer 9 cintos redondos, son 4 palos 500. Se compraban 10.000, son 9 palos, facturaron 13.000. Y me dice, bueno, no, de acá salió así, después no sé lo que harán los muchachos. Y me entero, en esta nota que le hago, que, viste, los sacudís y empiezan a caer delito por los cuatro costados. Viste, no hay que preguntar, yo le decía a Gasus, ya, no pregunté más. ¿Cómo se llama la del PAMI? Lona Volnovich. Volnovich fue empleada de este hombre, de Berengueres. Ahora, vos mirá, al empleador le da este negocio, le tiró un hueso. Mirá, en dos segundos de nota, 5 palos pasaron. 5 palos. Volnovich ya había tenido el problema del alcohol en gel, que lo tuvimos que tapar, porque como era muy amiga de Máximo, nos pidieron que la clavemos, que la callemos, la nota. Pero yo te digo una cosa. No, no, lo digo con respeto esto. La clave, clavarla es, déjala ahí. Bueno, pero la historia es así. Pregunto, ¿no? ¿Qué van a decir lo de la vacuna? Porque nos cagaron a todos. Si no hubiesen hecho el moco que hicieron, a lo mejor 50.000 personas estaban vivas. Eso le es a humanidad. De acá a la conchinchina. Son corruptos. No lo pueden tapar con nada. Ahora los chicos van a explicar qué pasó. Me entero que van a poner en lo que era el renar, que ahora se llama... Anac. Sí, una amiga de Máximo Kirchner y de Guado de Pedro, que ya fue echada del Anac. Era ñoqui. Y ahora la vuelven a poner. O sea que la cámpora, con esta chica, maneja la guita, o sea, la caja y las armas. Entérese. Lo que pasó hoy, todo lo que pasó hoy. Descubrimos cuatro palos de diferencia en los pene de madera que no se los vende a nadie. Descubrimos lo de las vacunas truchas de Moscú. Que yo me la di, no sé si no me sale una teta en la frente. Descubrimos lo del Anac. O sea, ¿hasta cuándo nos van a votar? Esto me pregunto. La gente es estúpida. Porque ya a esta altura no es hacerle campaña en contra. Es contarle los delitos. Volvieron para ser mejores. De verdad. Y lo escucho Alberto con unos discursos que están cada vez más disparatados. Parece la cabaña del tío Tom. Dice cada cosa que ni él se las cree. Realmente la corrupción como mérito, cuando dijo Alberto el mérito no existe. Sí, existe el mérito de que ustedes estén libres. Existe el mérito que la gente está en su casa. Existe el mérito de mantenerse los cuatro años mintiendo y que la gente sea tan mansa a la Argentina que ni se lo reproche. Existe el mérito de cagar 50.000 personas con la vacuna y hoy querer taparlo diciendo que eso se lo mandaron a Rusia para que aflojen en la negociación. ¿Vos te crees que los rusos se peor en el culo con eso? Es mentira. No se lo mandaron nada a Rusia. Lo que dijo Pato Bullrich parece que es verdad. Y parece que es verdad. Hoy Pato Bullrich estaba exultante. Mirá, lo dejó a la reta. Parece que es verdad lo de la vacuna. ¿Sabés cómo pasó a ser punta? Chicos, es una vergüenza. El país está destruido. Lo digo toda la noche. Pero ustedes lo de la vacuna Sputnik lo va a dejar pasar así porque sí y no le importa. Murieron 50.000 personas más por esto. Y las que van a morir, como yo, por no darnos la segunda dosis. Lo vamos a dejar pasar como un error de Ginés González García y de, como se llama la señora Bisote, o lo vamos a meter en cana. Porque en un país cojudo, esta gente va presa. En un país cojudo, el de los consoladores va preso. En un país cojudo, todos los ladrones van preso. Vamos a ser cobarde toda la vida, boludo, que nos tomen de giles. Que salga Bianco a firmarnos la orden de allanamiento de la cámara como un vivo bárbaro. ¿Cuánto más vamos a aguantar a esta lacra? ¿Cuánto más vamos a aguantar a los mentirosos? Y los de frente también, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo va a venir una persona que diga, che, déjense de hinchar las bolas, saquen toda esta mierda, volvamos, armemos la Argentina y salgamos? ¿Cuándo va a venir a alguien con criterio, con carácter y con pelota? Ellos están en la suya. Hablas con ellos y no entendés nada. Porque, no, yo meto tres, el baja dos, yo meto cuatro. Pero, ¿a qué me estás hablando, boludo? El país se te ha prendido fuego. ¿Qué me estás hablando? Se te derrumba la casa y dices, no, pero acá con un poco de fastidio. ¿Estás loco? Este país no va para ningún lado. Y hoy Alberto dijo, el camino está cerquita, marcó para Venezuela. ¿Están locos? ¿Están locos en serio? ¿Y ustedes se creen que a esta altura los va a salvar el comunismo? Y a los que no somos comunistas, ¿qué nos dan? Porque nos vamos a enojar. Y están perdidos. No saben para dónde ir. No saben qué hacer. Mira, cada vez que Cristina se guarda, es porque está desesperada. Deja que se queme el resto. Bueno, quedan dos largos años todavía, Alberto. Dos largos años, Alberto. Y muchos muertos todavía por los negociados de las vacunas.